Buenas noches. El pasado 21 de diciembre se volvió a celebrar en Frejna el Festival de la Solidaridad. Después de seis años, los frejnenses pudieron sumarse a esta cita para poder colaborar con Asuda Nación. A continuación podrán disfrutar del primer corto resumen del evento. Les dejamos con el vídeo.